¿Qué es Josefina y Gerardo? ¿Qué es Josefina y Gerardo? Las propuestas del candidato a gobernador por el PAN es precisamente hacer de Tabasco uno de los 10 estados más seguros del país. Porque es un hombre que conoce cómo está la problemática, que sabe cómo solucionarla, es un candidato con una visión amplia, que ha planteado y desarrollado proyectos para otros países y que ha dado buenos resultados. Así mismo declaró que todos los candidatos de Acción Nacional ya han analizado el tema y competirá a ellos de manera personal, para que analicen el tema y tomen una decisión de solicitar seguridad o no y a su vez plantear estrategias, concluyó.